¡Gol! Tapia y en el rebote apareció el número 8, Ignacio Tortenolo, que a los 12 minutos del primer tiempo pone la apertura del marcador, 1 a 0. Primero 28, cambio de frente de Taveira, pero está la baja de pecho dentro del área, era el número 3, el que terminaba bajando el EFCR, Almacena Azul. ¡Se viene el remate! El travesaño, el disparo, el cabezazo, palo, gol, el rebote, gol, 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 del número 10, Santiago Pérez. Es increíble la jugada que se dio, un remate tremendo de larga distancia de Ignacio Tortenolo, la pelota pega en el palo, el rebote lo cabecea Guille Bianchini. Entre el palo y el arquero terminan evitando la caída de la valla y el otro rebote le queda a Santiago Pérez que no perdona la banda al fondo de las piolas. El remate de Gado, de larga distancia, bien parado, atento para Elvis Suárez. Ahora la vuelve a tener Bianchini, ataca al equipo de Basay Ferruzón. Va la pelota para Tapia, el cabezazo, y finalmente la Pérez. Bastón Olivera, Olivera que la juega para el número 7, Rodrigo Fernández. Ahí va Rodrigo Fernández, sigue Fernández, sigue Fernández, trepa por el carril izquierdo, no se la pueden sacar. Va Fernández, la juega más atrás para Olivera, le pega a Olivera y el travesaño, señores. El centro, el área, el arquero, gol, 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 gol de Guillermo Bianchini. Salió el arquero, lo llevó a manotear a la pelota Santiago Tapia, pero no con la fuerza necesaria para desviar la trayectoria del balón. Le va a pegar Tabeira, el remate, y el arquero, en dos tiempos, en dos tiempos, el colo Solari se queda con el balón. El arquero, lejos del arco, atento el guardameta, para despejar el balón, lo sigue teniendo Macei, va al centro de Pérez, va a go, ay, 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 ya lo iba a gritar. Ya lo iba a gritar.